Recientemente nos enteramos que República Dominicana, al igual que otros países, era tierra de intervención de teléfonos, sobre todo de personalidades del mundo de la comunicación, y quisimos consultar, traer a una experta en seguridad, tal es el caso de Yelandra Sánchez, para que nos abra los ojos en torno a Pegasus, el sistema o el software de vigilancia, que está ahora mismo en el ojo del huracán. ¿Cómo podemos definir Pegasus? Es un spyware que se le dice el spyware invisible. ¿Por qué? Porque no necesariamente te detecta, no te das cuenta cuando te intervienen. Puede hacerte una llamada y no necesariamente tienes que responderla, simplemente con que te llamen, ya tu teléfono está interviendo. Mira, ahora que tú mencionas ese tema de que no se puede detectar, recuerdo que hay el caso de aplicaciones que en efecto entran en tu celular, que constantemente o de manera random, aleatoria, están haciendo screenshots, y a través de ese screenshot, tú te das cuenta que tu celular está intervenido. Con Pegasus no pasa lo mismo. No, no pasa lo mismo. La función de Pegasus, en el momento que te intervienen, ¿cómo te pueden intervenir? Bueno, te mandan un mensaje, cualquiera, de un 778 o un 775, con una promoción y ya, ya tú estás interveniendo. Pero tú necesitas, si no me equivoco, tú necesitas hacer clic. Nada, por eso es. La diferencia de los demás spyware es que no necesitas el clic. Simplemente una llamada perdida, ya tú estás interveniendo. También los hay, que se necesita tener el teléfono, descargar el software, obtener el teléfono, colocarle otro, activar el Bluetooth, etc. Eso se hace más bien para compañías. No funciona así con Pegasus. No, no funciona así con Pegasus. Ok, ahora bien, vamos al espectro más amplio. ¿Pegasus era solo para gobiernos o para gobiernos y empresas? Siempre ha sido para gobiernos. Solo para gobiernos, nunca para el sector privado. Nunca para el sector privado. Estados Unidos, por ejemplo, el FBI, la CIA. El NSA, la CIA, ICE. National Security Agency. Ya, ICE, que es, es, enforcement, enforcement, custom enforcement, está también la DEA. ¿Esto son los impuestos? No, ICE también es el servicio de aduanero que por ahí está bien, que tiene una sección que trabaja con la DEA. Ok, continúa. También está la DEA, en el caso de Latinoamérica, Ministerio de Defensa, las Direcciones Nacionales de Investigación o de Inteligencia, son las entidades militares y de inteligencia que tienen la facultad de comprar y adquirir esos equipos y se hacen acuerdos de gobierno a gobierno. ¿Cómo puede? Que una persona, estando en un cargo de poder, le dé un uso estrictamente personal. No, no hay filtro. A menos, o a menos que falsifiquen las documentaciones de tal manera que sean de ese gobierno. Fíjate lo que ha pasado con el fenómeno de Pegasus. Se ha visto en el caso de México, tú sabes que México ha tenido muchos problemas con el narcotráfico, y cuando se adquieren los equipos de inteligencia y de espionaje, que es para el control y combate del narcotráfico, vemos y encontramos que también hay personas que son dobles agentes. O sea, se ha visto escándalos de militares, de altas esferas de la seguridad mexicana, que también colaboran con el narcotráfico. En el caso de República Dominicana, como todo el mundo sabemos, que es un secreto a voces, aquí siempre ven como el chuzado, el espionaje, como algo cotidiano. Ya aquí se sabía quiénes eran los que estaban en ese escenario. Pero a medida que va avanzando la sociedad y la tecnología, lo más peligroso es que, como estamos en un escenario que es República Dominicana, por ejemplo, vemos en Inside Crimes, que República Dominicana es el mayor punto de tránsito de drogas. Para sustancias ilícitas, para sustancias ilícitas y así, lo más peligroso es que exista también una parte del crimen organizado llamado los cibermercenarios. Los cibermercenarios utilizan también Pegasus para el jolopeo, ¿sabes lo que es el jolopeo? Bueno, pero vamos por parte, ¿cómo puede un cibermercenario tener acceso a algo que solamente se le venda a los gobiernos, no entiendo? Bueno, sencillamente, como vuelvo y te reitero, como el crimen organizado también tiene estructuras internas filtradas, se puede prestar para eso. No es que estoy diciendo que sea el caso de República Dominicana, pero en la mayoría del tema del combate contra las actividades ilícitas del crimen organizado, se ha detectado que ellos tienen también, dentro de las instituciones de seguridad, personas filtradas. ¿Jolopeo me decías? El jolopeo viene siendo el rastreo o el track de la información para venderla y para, por ejemplo, si yo estoy detrás de un narcotraficante, voy a saber dónde está el cargamento, dónde está el dinero, lo sigo, voy al punto, capturo lo que hay, me llevo todo, hago el punto. Ok, eso es el jolopeo, perfecto. República Dominicana, ¿cómo queda o cómo tú ves que pudiera quedar con todo esto? Porque hemos escuchado que esta empresa, la que produce o vende el Pegasus, va a hacer una especie como de informe de transparencia. No, ya lo está haciendo. Ok, ¿en qué consiste ese informe de transparencia? El informe de transparencia consiste en filtrar o filtrar o dar a conocer a los países, a quienes le venden sus sistemas y sus productos de tecnología, de espionaje y de transparencia. Pero no sería eso una violación a sus propios términos porque ellos, cuando te venden, te exigen confidencialidad. No, una cosa es que te digan, le vendí a República Dominicana, pero no va a decir qué producto. O sea, parte de la lista de los países en los cuales NCO Group le suple, está en Latinoamérica, tal país, tal país, tal país. En Europa, tal país, tal país, tal país. ¿Y no van a señalar que fue Pegasus? No, no van a señalar. Porque ellos no solamente producen Pegasus, ellos también producen otros instrumentos. ¿Pero cuál sería entonces la finalidad de hacer transparente algo que de repente no me resulta ya tan transparente? ¿Por qué lo van a hacer transparente? Se están trabajando protocolos de inteligencia por el tema de que se está utilizando la tecnología para la intervención de civiles, activistas, periodistas. Desde el 2017, NCO Group se ha visto envuelta y embestido en escándalos y pagando sanciones internacionales e incluso perdiendo clientes. Entonces, ¿cuál ha sido la dinámica de ahora? Bueno, voy a ser transparente. Voy a reducir la lista de los países de los cuales yo les voy a suplir el producto, le voy a dar el producto y van a tener otro país de garantía. O sea, eso se está trabajando desde el 2019. ¿Qué tan, digamos, qué tienes que tener más bien? ¿Cuál es el perfil que tú tienes que tener para ameritar ser objeto de una intervención teléfono? Mira, te voy a explicar desde el punto de vista del espionaje ético. ¿Espionaje ético? Sí, existe el espionaje ético. No había escuchado esa frase. Sí, porque lo que pasa es que tienen a los espías como algo satanizado. Hay un caso de narcotráfico, que es lo más, o de lavado de activos. Voy a poner el ejemplo. Tú, que estás siendo investigado por un organismo internacional, de que tú estás haciendo actividades ilícitas, casualmente tú viajas a República Dominicana, te reúnes conmigo, tienes ya Pegasus, o sea, tú tienes tu foto. Cuando estamos hablando o compartiendo una cena, abren el micrófono, porque Pegasus te permite abrir el micrófono, la cámara, tirarte foto o ubicarte como si fuera un GPS también. Me identifican con la voz. Van buscando en el sistema, Yelandra Sánchez, o los chats, tienen también los chats. Buscan quién es Yelandra Sánchez. Me dan un seguimiento prudente en un espacio de tiempo para saber qué vínculos tú y yo tenemos. Si somos marido y mujer, si yo soy una amiga, si soy simplemente una casualidad, o soy parte de una estructura en la cual tú me estás reclutando. Cuando ven que si tú eres, si tú eres marido y mujer, bueno, tú vas a estar intervenida porque se supone que vamos a estar juntos. Pero si somos una casualidad o estamos compartiendo como una amistad, simplemente, automáticamente te quitan dentro del seguimiento. Pero aquí no lo hacen. Hay que dar la discepcionalidad porque de repente el individuo que está haciendo eso dice, bueno, bingo, descubrí ya que no son nada. Entonces ya de repente el interés pasa a ser de él directamente a esa mujer y ya ahí se quebranta el código ético. Vuelve y te reitero, eso es ético. En el caso, por ejemplo, yo fui intervenida por Pegasus en varias ocasiones. En el 2016 fui intervenida en tres ocasiones en el 2021, ahora en el 2022, en febrero, y también trataron de intervenirme en esta semana. Porque ya yo tengo una aplicación que me alerta e inmediatamente me dice que tengo que resetear mi equipo. Ahora bien, yo digo que ese fue el espionaje más pendejo porque no tengo ni manejo de informaciones sensitivas, mi vida es totalmente transparente. ¿Qué se buscaba en ese entonces? Cuando se dan estos casos así, ¿qué es lo que hace Amnistía Internacional? Amnistía Internacional me contactó, me dice, ¿qué tú haces? ¿qué es lo que eres? ¿en qué trabajas? Yo no estaba en los medios, increíblemente. Y yo digo, no, nada. Y ahí empezamos a rastrear y yo empecé a buscar personas, tanto de las figuras públicas como políticas, y resultaron que sí, que fueron intervenidos por Pegasus. ¿Encontraste empresarios en esa lista? Sí, a discreción lo mantengo porque ellos tienen sus propios informes. Bueno, ahora bien, me dijiste que reseteando el teléfono, lo que me quedó fue como la idea de que si me intervienen con Pegasus, si yo reinicio mi teléfono, esa intervención se va a pique. Sí, se va a pique temporalmente. ¿Por qué? Porque aunque Apple trabaja en la protección de aquellos usuarios, más es Apple, y Pegasus va buscando la manera, o sea, el ingeniero va buscando la manera de cómo romper esas barreras. Pero no solamente está Pegasus, también hay una tecnología más avanzada, otro software, Galileo, que es peor. Galileo, háblame de eso. Hasta ahora es un software que se está, eso lo escuché y no estoy muy instruida, pero también tiene la capacidad y la facultad de intervenirte, el Wi-Fi, si tú estás en tu televisión, como dice, tú escuchaste aquella vez que te pueden intervenir o verte a través de las televisiones, y con Alexa, también llega hasta Alexa. Galileo, es que el nombre tiene que ver con Galileo el científico, porque así tú lo escuchas rápido y piensas en Galilea también, ¿es israelí esta empresa? Sí, sí, es del mismo grupo. Ok, del mismo grupo, dices. Mira, la intervención es más hasta por satélite que te pueden intervenir, no solamente está Pegasus. Si hay intervenciones que es por satélite, que con tu celular te ubican geográficamente y colocan tus coordenadas en tiempo real, y vamos, estamos aquí y van escuchando hasta las vibraciones de las ventanas de tu casa. O sea, en el mundo de la inteligencia, eso es una gama. Ellos hacen ferias, o sea, hay empresas internacionales que hacen ferias donde muestran los avances. Es para, es visita a todo un público. Ahora, para la adquisición es todo un protocolo. Ahora, ya en la parte final, porque entiendo que esto es importante que le quede a la gente, de cara a las intervenciones de celular, el rango de las aplicaciones convencionales que tenemos a nuestro alcance, descartando WhatsApp, que imagino que es la más insegura, háblame de Telegram, por un lado. Telegram ya se interviene. Ya se interviene, ok. Te voy a dar dos, que caramba, que son Signal o Cygnal, dime de esas. Cygnal, bueno, Cygnal... Tengo otra, pero dale una. Sí, Confidential. No, Confide, pero vamos a confiar con Cygnal. Mira, Cygnal sí se interviene, pero tiene que mandar una carta apostillada con los logos de justicia y la misma empresa que está ubicada en Texas le da acceso siempre y cuando es una investigación judicial o la investigación que se analita. Ok, Confide. Igual, también con la misma empresa tiene ese mismo protocolo, pero como vuelvo y te reitero, ¿quiénes son los que crean estos softwares? Son hacktivistas, hackers, se le llaman ingenieros sociales, y ellos siempre, el reto de ellos es crear lo más novedoso y que vayan rompiendo las paredes. Pero así, mi mito, como están esos hackers que buscan controlar, detectar y combatir el terrorismo y el narcotráfico, están también los cibermercenarios. Se dividen en dos. Ok, ok. Yolanda, gracias por ampliarnos, ¿no? Sobre no solo Pegasus, ahora sabemos que hay otro que se llama Galileo, que todavía es más radical en sus objetivos y propósitos, pero este tema de las intervenciones pica y se extiende porque ahora le están exigiendo a Nuria que acorrale a Danilo con este tema. Bueno, Fernanda, vamos a ver cómo evoluciona esto. Gracias por llegar hasta la parte final de Impolíticamente Correcto. No olvides suscribirte si aún no lo has hecho. Gracias por ver el video.